Mejor es la ilusión que abrir el regalo Perderse en el monte una mañana de otoño Y buscar tesoros en forma de hongos Andar por el pueblo, encontrarte de nuevo Mejor es besarte que enviarte recuerdos Vinieron y dijeron que era mejor Y tú les cantaste mejor, mejor Y mejor, quizás, tal vez, posiblemente Te tendré aquí dentro para siempre Grande pasarse, no se quede fuera La doctora, amor, espera Mejor los abrazos fuertes de gol Mejor perderse, mejor salvarse Crear, caer, hundirse, sufrir Sangrar, crujir y volver a levantarse Mejor es bailar, mejor la conga Mejor la acción, mejor al sol Mejor con suavizante, mejor pedir perdón Mejor si estás encima, mejor escuchar al... Esto ya no es lo mismo Esto es mucho mejor Esto ya no es lo mismo Me duele, ofértelo 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 Me duele, ofértelo